El doloroso pasado que Keran Bursin, no quisiera recordar. El actor está muy dedicado a la ficción turca. El actor principal del office in the air es Keran Bursin. Se trata del galán del momento en medio de toda esta vorágine de las series turcas que hacen que cada vez más espectadores se vuelvan afines y elijan este tipo de historias. El chico despierta cada vez más la curiosidad de sus seguidores. Sobre todo luego de que se conociera que el amor de la ficción que lleva en lo office in the air se ha manifestado en la realidad. Elijan der celan apostado por la química entre ellos que traspasaba las pantallas y han comenzado una relación amorosa que es tendencia entre todos los aficionados. Por supuesto que ser galán dentro de la ficción turca le supone un peso bastante difícil de llevar, el público espera de él la típica imagen de chico guapo, algo con lo que el actor no está de acuerdo y tampoco se acostumbra a la exposición que esto le genera. Incluso en su país natal han tildado al intérprete de Serkan Boulat en lo office in the air como el turco ideal haciendo eco de que se trata no solo de una persona linda, sino que también es dedicado, estudioso, sabe llevar una relación amorosa muy bien, conoce varios idiomas, cuida de su salud y su cuerpo. Sumado a todo esto, por sus viajes, sabe de varias culturas. Él es todo un sueño hecho realidad. Y, por si esto fuera poco, la exposición que le ha brindado su participación en lo office in the air no lo deja indiferente. Ha usado su fama para darle voz a causas que él considera justas como hablar de los derechos de las mujeres o denunciar algunos atentados en la ecología mundial, temas de los que se encuentra bastante informado. La forma de ser de Keran Bursin no es casualidad. Desde muy niño tuvo una vida nómade debido al trabajo de su padre. Por esa razón, tenía que mudarse junto a su familia todo el tiempo. Esta situación lo hizo transformarse en una persona que se adapta a los cambios, le abrió la mente y supo cómo entender distintas situaciones de varias culturas. No quiero ser joven. No soy ese tipo de hombre. No puedo pasar mi vida siendo llamado el rostro hermoso de las pantallas. No quiero ser guapo ni nada. El protagonista del office in the air no quiere dedicar su vida a preocuparse tanto por la belleza exterior, sino que pasa mucho tiempo ordenando sus pensamientos, creando actividades productivas y armando una relación consigo mismo, aparte de seguir estudiando y formándose. Todo un erudito. Gracias por ver el video.